¿Qué puedo hacer para olvidarte? Vida mía, si tú en mi mente y en mi alma aún estás ¿Qué puedo hacer para olvidarte? Vida mía, si tú en mi mente y en mi alma aún estás La primavera, el sol y las estrellas Todo lo bello del recuerdo viviré Lo nuestro fue más blanco que la nieve El beso aquel más dulce que la miel Palabras tristes, recuerdos que en mi vida Solo en mi mente tus recuerdos viviré Palabras tristes, que en mi mente vivirán A pesar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes, que en mi mente vivirán A pesar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Y dime qué hacer para olvidarte chiquitita Palabras tristes, que en mi mente vivirán A pesar que me quisiste A pesar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes, que en mi mente vivirán A pesar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes, que en mi mente vivirán Y hoy conmigo tú no estás Y hoy conmigo tú no estás